Hola, muy buenos días amigos. Hoy teníamos la porusalda. La porusalda es un plato del País Vasco que significa literalmente sopa de puerros. Y hay muchas maneras de hacerla, pero la tradicional, la que he comido yo desde niño, es la que os voy a decir, pero la hemos cambiado, pero partimos de cómo era. Mirad, es una sopa que lleva puerros en la misma cantidad que patatas. Bueno, siempre un poco más de puerro, pero si es la misma cantidad no pasa nada. Puerro, patata, calabaza, pimienta choricero y zanahoria. Nosotros no vamos a echar pimiento choricero porque tengo aquí la salsa vizcaína que me sobró del otro día. Que hice la salsa vizcaína. La salsa vizcaína es un puré de pimiento choricero y cebolla y se puede suprimir por esto. También, si no queréis echar pimiento choricero porque luego habría que rasparlo, podéis echar la pulpa de pimiento choricero que venden. Y lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Como esta receta además lleva espinas de bacalao, yo voy a hacer un bacalao al pilpil. Voy a hacer un bacalao al pilpil express, maravilloso. Entonces, son dos cosas. Un bacalao al pilpil, que lo voy a hacer ahora mismo, y la pulsada que la haremos en la olla a presión. Bueno, el bacalao al pilpil, para hacerlo, voy a hacer lo siguiente. Voy a freír dos ajos en aceite para que el aceite vaya cogiendo sabor a ajo. Y luego voy a cortar el bacalao pequeñito, lo voy a echar ahí y vamos a hacer un pilpil mágico. Vamos con el sabor a ajo del aceite. Ponemos el ajito para que el ajo le dé sabor al aceite. Y el aceite está, como veis, poco caliente. Bueno, pues ahora, en esa temperatura, echamos el bacalao. Y entonces el bacalao lo que vamos a hacer es cortarlo. Estos son colitas de bacalao, bacalao salado, desalado. Vamos a cortarlo así. Y ahora lo echamos con la piel hacia abajo, con la piel hacia abajo en el aceite. Lo tapamos. Apagamos el fuego, que está apagado, y lo dejamos aquí fuera. Ahí. Lo más difícil del bacalao al pilpil, ya está hecho. Parece mentira, pero ya está hecho. Ahora vamos con la purusal. La purusal la vamos a hacer en la olla a presión, para que tarde 10 minutos. Entonces, cortamos el puerro, la patata, la zanahoria, la calabaza, del mismo tamaño. El pimiento de choricero no echaremos, porque vamos a echar la salsa vizcaína. Y cuando se ha terminado, la purusalda, que vais a ver, enseguida con agua se hace y salta. Cuando se ha terminado, mezclaremos el bacalao al pilpil y la purusalda en una sopera. Vamos cortando la prensa. Vamos cortando la prensa. Estos trozos eran enormes y los rompíamos ahí con el tenedor contra el plato. Son trozos medianos. Vamos a hacer la purusalda, que es facilísima. Entonces, echamos aquí agua. Echamos todas las verduras. Zanahoria, calabaza, puerro, patata. Esto llevaría pimiento choricero, pero no va a llevar, porque le vamos a echar ahora unas cucharadas de salsa vizcaína, aprovechando que tengo. Y si no, recordad que se puede echar la pulpa del pimiento choricero, que lo venden en botes, si no queréis hacerlo. Ya le echamos dos cucharadas de salsa vizcaína, una, mira, le voy a echar tres. Ahí. Sal. Ponemos la olla al máximo y la cerramos. Ahí. Esto lo dejaremos una vez que empiece el pitorro, 15 minutos. En 15 minutos se hace. Y mientras tanto nosotros vamos haciendo nuestro bacalao de pilpil. Vale. El bacalao de pilpil, mirad. Hemos calentado un poco el aceite. Hemos echado los ajitos. Y, Susana, acerca un poco ahí para que dan tus amigos en Instagram. ¿Veis como tiene unas bolitas ahí blancas? Esas bolitas blancas es la gelatina. Entonces, es el agua del bacalao, que tiene mucha proteína, porque como ha estado salado, desalao, genera un agua muy proteica, mucha proteína, que es como casi la yema del huevo y hace que esto se monte, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es quitar el aceite y empezar a batir esto. Entonces, quitamos el aceite en recipiente. Y aquí, quitamos el aceite. Te cantamos, ¿eh? Ahora echamos aquí agua. Ahora ponemos aquí encima de la tabla y empezamos a mover. Vale, entonces, fijaros lo que ha pasado aquí. Aquí tenemos, por un lado, el bacalao. Y por otro lado, este charco de agua, no sé si se ve, ¿se ve? ¿Sí? Susana, ¿se ve? Sí, sí, sí. Este charco de agua tan impresionante, ¿no? Vale, pues este charquito de agua, en este charquito de agua, ahora montamos el pil pil. Entonces, inclinamos la cazuela, cogemos una varilla, vamos echando el aceite aquí y le vamos dando aquí. Entonces, una vez que ya el pil 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 está montado, lo mezclamos con el bacalao. Ahí. Y aquí tenemos un bacalao al pil pil perfecto. Que queremos la salsa más espesa, cogemos el aceite y moviendo con una mano, tiramos salido y vamos espesando. Como la salsa ya está montada, el pil pil aguanta ahora. Otra cosa es empezar de cero desde así. Sí, es muy difícil, pero así, una vez que está el pil pil ya hecho, esto aguanta perfectamente. Ahí tenemos. Lo voy a espesar, con vuestro permiso, una gotita más. Ahí tenemos, fijaros, un poquito en el plato para que veáis. Aquí. ¿Ves? Y ahí. ¿Ves qué maravilla? Pues ahí está. Entonces ahora, lo que hacemos es esperar a que termine la purrusalda. Y cuando se termina, mezclaremos en la sopera el bacalao con la purrusalda. Bueno, ha pasado el tiempo, hemos dejado reposar la olla que abaja el pitorro, que es muy importante. Y entonces la abrimos. ¡Bua! Madre mía. Qué rica la purrusalita. Qué rica. Ahí tenéis. Todas las verduritas enteras. El caldito rojo de la salsa vizcaina que hemos echado. Vamos a probar de sal a ver cómo está. Ya la emplatamos. Queda un poquito más de sal. Bueno, venga. Vamos ahí. Entonces ahora, hacemos lo siguiente. A la hora de comer, cogemos. Le ponemos. El sabor del bacalao, que tenía que estar aquí, pero no está en pil pil, se lo ponemos a última hora. Entonces echamos aquí un poquito de roja del pil pil. Que la salsa ha pesado un montón porque está ya... Fijaros cómo está la salsa, porque está un poco templadita. Bueno, no importa porque lo voy a calentar ahora. Y aquí tenemos pa' dos tandas. A dos tandas de soperas. Aquí ponemos una cantidad. Y ahora echamos la purrusalita encima. ¡Qué rico! ¡Madre mía! ¡Qué rico! ¡Qué pasada! Purrusalita con bacalao al pil pil. Para disfrutar en este confinamiento que empieza a ser cada día más amable. Como si iba a hacer deporte esta mañana. Quedó gozada. Bueno, pues ahí está. Bacala al pil pil con purrusalda. Mañana tenemos receta nueva. Haremos 55 recetas hasta el domingo que viene. Y la última será patatas con bogavante. Porque me lo ha pedido un lector de Instagram. Patatas con bogavante será el día 55. Este domingo no. El siguiente. Dentro de ocho días. Mañana sorpresa. Cuidaros. Haced mucho deporte. Y esto lo tenemos ya chupado.